Puede calmar mi vida solo un beso de tu amor Abrázame, abrázame Puedes oír mi corazón, puedes hacerlo A veces sobran las palabras y tu mirada es la que habla Abrázame, abrázame Puedes oír mi corazón, puedes hacerlo A veces sobran las palabras y tu mirada es la que habla Abrázame En silencio te amo